Con amor, cumbia, 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 cumbia Desde el barrio Melo, DJ Lobo Con un amigo mío va a decirle que no he podido olvidarlo Que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verlo así sea desde lejos Que siento enloquecer al verlo alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y yo no pensé que sin él es mi vida se me acaba el día el mundo Yo sé que estás arrepentida y duele pero ya no eres nadie en su vida Él encontró por quien vivir hoy que lo busques no es un absurdo Olvídalo No es fácil para mí por eso quiero hablarle si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me causé mi herida Olvídalo mejor, olvídalo, arráncalo de ti ya que en otro amor Olvídalo mejor, olvídalo, arráncalo de ti ve y busco otra ilusión Viejo, perdóname Es que no dejan los recuerdos si yo le enseñé a amar Y su primer amor no sabe de mi pensamiento Y él vive aquí dentro del corazón Olvídalo mejor, olvídalo, arráncalo de ti ya que en otro amor Olvídalo mejor, olvídalo, arráncalo de ti ve y busco otra ilusión Olvídalo mejor, olvídalo, arráncalo de ti ya que en otro amor Olvídalo mejor, olvídalo, arráncalo de ti ve y busco otra ilusión Olvídalo mejor, olvídalo, arráncalo de ti, ya que en otro amor Olvídalo mejor, olvídalo, arráncalo de ti, ve y busco otra ilusión Olvídalo, olvídalo, olvídalo Desde el barrio Melo, DJ Lobo Amiga, es tu deber luchar para olvidar hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por rencor porque tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores cuando lo era todo en sus miradas Yo sé que le falté, debo pagarme, pero que me perdone Yo a él lo vi llorar amargas noches cuando injustamente lo cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que él olvide que tuve errores Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerlo Él es cielo, es estrella, él es todo en mi vida Lo quiero, no te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo, por él yo doy la vida Olvídalo mejor, olvídalo Arráncalo de ti, ya que en otro amor Olvídalo mejor, olvídalo Arráncalo de ti, ya que busca otra ilusión Y aunque sí, a ti, ya que busca otra ilusión